El día viernes, en horas de la tarde, se procede, producto de una investigación realizada por personas de esta comisaría de investigaciones, a realizar un allanamiento, por así haberlo dispuesto el magistrado interviniente, en lo que respecta a calle Alvear Sin Número, de esta ciudad, en lo que respecta a los elementos probatorios para la causa, arroja el resultado negativo, y en el lugar, al momento de hacer el registro del lugar, se observa plantas de marihuana, que ya estaban cortadas, e inmediatamente se le da participación a la fuerza policial antinarcóticos, antinarcotráfico, y se arriba en el lugar, e inmediatamente tras realizar las consultas al magistrado interviniente, proceden al secuestro de los elementos, como así también proceden a la detención de estas dos personas, que serían pareja, de 30 y 31 años, los mismos permanecen alojados a la orden y disposición del magistrado interviniente en esta comisaría. Después, en horas de la madrugada, del día sábado, se toma conocimiento en Rafael Núñez, al 276, y un llamado telefónico con un vecino, al salir de su casa, se percata de que había una persona en la carpeta asfáltica, en el medio de la calzada, y una motocicleta apoyada en una columna. Inmediatamente se hace presente personal policial, como así también personal del SAMI, tiene inmediatamente a este joven, que no se sabía quién era, se lo traslada desde el hospital. Esta persona se encuentra en terapia intensiva, y bueno, se está tratando de dilucidar, personal de División de Inteligencia Criminal, se está tratando de dilucidar cuáles fueron los motivos o causales, si fue un accidente, si fue agredido físicamente, bueno, se está tratando de establecer los causales del porqué está en esas condiciones. Después, el día sábado, nos vamos a la localidad de Zaira, se recibe un llamado telefónico a la línea de emergencia 101, solicitando la presencia policial en ruta provincial número 2, kilómetro 189, debido a que se había, por causa que se tratan de establecer, se había producido un accidente entre dos vehículos Volkswagen, el conductor mayor de edad de uno de ellos es de La Rosa, Santa Fe, el otro conductor es de zona rural de Sintra, quien iba acompañado de un menor de 16 años, este último fue trasladado al hospital de la localidad de Noé Tínger, quien presenta fracturas de cadera. Bueno, se inician actuaciones y se realizan las consultas pertinentes al magistrado interviniente, quien es de mi parte en directiva, y se proceden al secuestro de los vehículos. Después, ya nos vamos al día domingo, el día domingo en la ciudad de Leones, precisamente, se recibe también un llamado telefónico a la línea de emergencia 101, solicitando la presencia policial en ruta nacional número 9, en las inmediaciones del ejido urbano ahí de esa ciudad. Bueno, el que llama manifieste que un vehículo Volkswagen Gol se encontraba zigzagueando por dicha ruta de manera peligrosa, por tal motivo, personal policial en forma conjunta con personal de tránsito se dirigen a las inmediaciones, logrando interceptar al vehículo, iba un solo ocupante, conductor de 25 años, quien tras solicitarle la documentación del mismo, carecía de todo tipo de documentación, como así también la licencia de conducir. Por tal motivo, el vehículo fue secuestrado, se le labró el acta correspondiente y la unidad permanece secuestrada al orden de disposición del jugado de falta de esa ciudad. Después, continuamos con el día domingo, precisamente en el Prado Español de esta ciudad, al momento que personal policial se encontró realizando el cierre del evento bailable, una persona mayor de edad, de aproximadamente 27 años, se encontraba desafiando a tomarse a golpe de puño con otro participante, otros asistentes del evento público, en presencia del personal policial. Por tal motivo, el personal hace cesar ese acto de inconducta y procede a la aprehensión del mismo, y es trasladado hasta esta comisaria por una contravención, desórdenes públicos, al cual se le iniciaron actuaciones en su contra. Después, nos vamos a la localidad de General Roca, en horas del mediodía, se hace presente una ciudadana de 43 años, quien manifiesta, bueno, que siendo la una de la mañana, había dejado su motocicleta en un hall de estar, y con las medidas de seguridad, y tras levantarse se percata de que autores ignorados le habían secuestrado la motocicleta Cripto en color roja. Bueno, por tal motivo, se le da participación al magistrado interviniente, quien en parte directiva procede para tratar de individualizar y recuperar la unidad, que por el momento no hemos logrado el objetivo.